Él te ha sacado del mundo para que seas su luz Él te ha hecho humanidad para que seas sal de la tierra Él quiere comenzar a sobrar en ti Agradece con humildad su eterno amor Él te ha hecho humanidad para que seas sal de la tierra Él te ha sacado del mundo para que seas su luz Él ha comenzado en ti su obrar Te desposará y te ceñirá en fidelidad Él te ha sacado del mundo para que seas su luz Él te ha hecho humanidad para que seas sal de la tierra Él te ha sacado del mundo para que seas sal de la tierra Él te ha sacado del mundo para que seas su luz Dios ha mirado tu ser con eterno amor Dios ha sacado del mundo para que seas sal de la tierra Él te ha sacado del mundo para que seas su luz Él te ha sacado del mundo para que seas su luz Para que seas sal de la tierra Él te ha sacado del mundo para que seas sal de la tierra